Hey, hey, oh no, oh no, yeah, brrrra, el traga barra, nike, dice, oh, yeah. Desde que yo salí ando con you y la ganga, hey, yeah, hey, te me hago coquillao, me miro en la grada, hey, porque tú no sabes todo lo que pasé, tú no sabes el trote que yo pasé, muchos me abandonan, son de poca fe, yo seguí mi camino, nunca me doblé, oh, no, no sabes lo que yo pasé, tú no sabes el trote que yo pasé, muchos me abandonan, son de poca fe, yo seguí mi camino, nunca me doblé, oh, no. Muchos dicen, dale cifra, tú lo estás logrando, no le bajes que pronto en la música va a estar comandando, en el barrio muchos dicen, coño, tú estás progresando, lo que pasa es que a muchos les duele que les estoy pasando a mí, los famos me cojo, muchos bueno está amando, lo meto, me complaco y después va a andar le estoy dando, todos me buscan por la fama, no sé cuál es real, todo lo que sufro lo sabe mi almohada, mi papá lo quiero mucho, me siento mal y lo extraño, mi mamá la quiero mucho para sufriendo mis daños, mi familia no quería que sea altita, nací con el don y ahora son hasta en Madrid, que lo diría, pero no, Dios, como quiera sigo vacío, por el musa a ver si tú me sacas de este mundo frío, a ver si me siento mal que ni me río, pero tengo que lograrlo, yo convencí ahora mismo y sigo vivo, porque tú no sabes todo lo que pasé, tú no sabes el trote que yo pasé, muchos me abandonan, son de poca fe, yo seguí mi camino, nunca me doblé, oh no, no sabes lo que yo pasé, tú no sabes el trote que yo pasé, muchos me abandonan, son de poca fe, yo seguí mi camino, nunca me doblé, me quedan con todos los panchitos, le envidia se levió a los muchachitos, me lo comató cantando rap como trágame un chito, tequila que te gano ratoncitos, le das mucho beso a tu novia, yo la tengo dando gritos, y esa mácula lo estoy recogiendo hasta con espátula, ciego lleno de ego por falta de práctica, hoy que si prendo con la pistola tú la mática, va a tener que esconderte en una caña buena rástica, comenzó ahora mismo y ya soy leyenda del guero, corro con tigueres reales, no corro con traicioneros, es que te invidiste a ser cajetino verdadero, son tigueres que te venden y te matan por dinero, no quiero moca, no quiero que me hagan tranzas, por eso paro con la tola controlando la balanza, confío en Dios para mi mano se alza, yo voy a seguir cantando rap porque no pierdo la esperanza, hay muchos gocos que no carambaste bien, desde que me duermo paro soñando con papeles de 100, con trufa no me voy a detener, yo voy a seguir cantando rata el día que corro, desde que yo sale ando con Dios y la ganga, cuando me hago coquilla o me mire en la grada, porque tú no sabes todo lo que pasé, tú no sabes el trote que yo pasé, muchos me abandonan, son de poca fe, yo seguí mi camino, nunca me doblé, oh no, no sabes lo que yo pasé, tú no sabes el trote que yo pasé, muchos me abandonan, son de poca fe, yo seguí mi camino, nunca me doblé, oh no, no sabes millonar y rey con nata, produciendo, produciendo nata, nos quedamos to' la vuelta, el rap que la ponió bulto, el rap a barra negra, el movimiento paralelo que fue, llegar los rangos a la mesa, Chico Siding el flaco que trae la vaina, nos fuimos behind, KK rap, el modern navy con yo, nada, no he logrado a ellos, están mudos con uno por todos los machos, no están caros con uno desde que se montó y llevó, nunca me doblé, no sabes lo que yo pasé, tú no sabes el trote que yo pasé, tú me abandonan, tú te poca fe, yo seguí mi camino, nunca me doblé, no, no.